¿Qué significa que un hombre te busque cuando empiezas a olvidarlo? Es algo tan común que estoy segura nos ha pasado a todas. Cuando ya estás lista para seguir con tu vida, esa persona que decidió irse, regresa. ¿Para qué o por qué? Aquí te lo explicamos. Para empezar debemos mencionar que los hombres tienen una extraña sensibilidad cuando se les ignora, por supuesto, a nadie le gusta ser ignorado, pero cuando se trata de ellos esto parece doler un poco más. Cuando terminas una relación, por la razón que sea, siempre ocurre que uno tarda más tiempo en superarlo, en este caso el opuesto sería la persona que decidió poner punto final a la relación, foto, unsplash es esta. Misma persona a la que por general quiere regresar una vez que se da cuenta que la otra persona ya pasó su periodo de asimilación y ya no está ahí, ni física ni emocionalmente. Es como si ellos al terminar una relación supieran que de cierta forma que tú estarás ahí esperando, ya que no dependió de ti y muy seguramente aún tengas sentimientos fuertes tomando esto en cuenta, podemos decir que ellos regresan cuando comienzas a olvidarlos, simplemente porque se dan cuenta que ya te han perdido. Muchos experimentan una especie de arrepentimiento que los impulsa a actuar, sobre todo si se dan cuenta que ya hay otra persona que está ocupando su lugar, es casi como una reacción de ego masculino que te provoca confusión en muchos casos. También ocurre cuando estás apenas conociendo a alguien, si notan que hay demasiado interés de tu parte se sienten amenazados y ponen barreras que a veces uno no tiene ganas de derrumbar, foto. Uspla si alguien quiere estar contigo lo estará desde el primer momento ¿no? Pues bien, hay hombres que sienten que tienen la libertad de tomarse las cosas demasiado a la ligera. Existe una teoría que se le conoce como, cero contacto, esto ocurre cuando al separarte de alguien te alejas por completo, ya no insistes, dejas de mandar mensajes todo el tiempo, dejas de priorizar lo que el otro quiere y comienzas a hacer lo que tú quieres. Te das tu espacio y sales con otras personas, vives experiencias nuevas, en fin, das por finalizado tu proceso de duelo y empiezas el de recuperación. Al notar esto, los hombres sienten que tienen una última oportunidad para recuperar lo que han perdido o han dejado, pero lo que no entienden es que una vez que una mujer ha decidido seguir con su vida no hay marcha atrás. Foto, unsplash, tal vez esta teoría podría ser utilizada para despertar la chispa apagada del amor, quizá te puede ayudar para que él se dé cuenta de lo valiosa que eres, pero sí. Me preguntas, cualquier relación que tenga que recurrir a esto para que se mantenga viva, ya está muerta desde hace mucho tiempo, la respuesta está en ti y en nadie más. Si ese hombre que amaste regresa una vez que lo has olvidado y decides volver con él, nos gustaría que nos contaras cómo te ha funcionado, relaciones amorosas, relaciones de pareja, desamor, rompimiento.